Es importante que preste atención a la siguiente nota porque se han dado unos nuevos reglamentos con respecto a los teléfonos celulares. Por si no lo saben, se los cuento y por si sí lo saben, pues se los reafirmo. Pues el IMEI o International Mobile Equipment Identity es un código pregrabado en cada teléfono y su función principal es identificar a los dispositivos móviles a nivel mundial. Cada teléfono tiene un solo IMEI, único. Por lo tanto, los viajeros que compran teléfonos móviles en el extranjero, los importadores y los vendedores autorizados tienen que registrar el IMEI de sus equipos, pues de no hacerlo no podrán ser activados en el país. Karen Lazo nos ha preparado más información, más detalles sobre este importante tema, así que preste atención a la siguiente nota para que se trae un celular porque es permitido traer un celular al año por persona, señores. Presta atención. Cada nuevo teléfono que se fabrica en el mundo tiene un número que lo identifica. Este es el IMEI, un código asociado a nuestro teléfono celular que lo acompañará hasta el momento de su reciclado. Debido a los altos índices de robo de celulares, en la actualidad es indispensable conocer con exactitud cómo utilizarlo y mantenerlo a salvo. Un teléfono cuando es reportado como robado o no, o es entrado ilícitamente al país, este de aquí puede ser reemplazado, cambiado, ¿no? No en todos los teléfonos, pero en ciertos teléfonos no va a dar marcas, pero se puede cambiar el IMEI, ¿no? Pero como lo mencioné en su momento, al momento de cambiar el IMEI puede funcionar, pero no puede ser, este, a la base de datos lo detecta y no puede ser validado actualmente. Este número consta con 15 dígitos que se divide en cuatro partes. El DAC, compuesta por los primeros seis dígitos. FAC, que son los siguientes seis dígitos e indican el fabricante del equipo. El número de serie, los seis dígitos siguientes. Y el código verificador, que es el último dígito, utilizado para verificar que el IMEI es correcto. Pero, ¿cómo hacen los viajeros, importadores o vendedores para registrar los celulares? Una vez que un viajero puede traer, fuera del país puede traer, como la ley lo indica, un teléfono nuevo y otro usado. En el caso del nuevo, el teléfono tiene que traer los requisitos que le pide cada operadora al entrar al país, tienen cinco días plazo para poder registrarlos a lo que ingrese al país. ¿Cómo, cuáles son los requisitos? Justamente es la copia de la cédula o el pasaporte con la fecha de ingreso al país y la factura de donde fue comprado el teléfono. Si fue fuera del país, tienen que traer la factura de allá. Para buscar el código IMEI, lo puedes encontrar sacando la batería. O desde el teléfono en celular, puedes escribir la siguiente combinación. Asterisco, numeral, 06, numeral. Y de inmediato saldrá en la pantalla el código del equipo. Y con este código puedes registrarlo en cualquiera de las operadoras del país. Realmente el plazo que tienen es de 60 días, a partir del 15 de marzo. ¿Ok? A partir del 15 de marzo tienen 60 días para poder registrar todo el equipo. No tan solo los que trajeron actualmente, sino personas que ya hayan traído anteriormente teléfonos al país, los pueden registrar sin ningún problema, pero dentro del plazo correspondiente. En caso de sufrir alguna pérdida o robo de su celular, para bloquearlo solo se necesita una llamada a la operadora, indicando su número de teléfono. Y de inmediato el sistema detecta el último IMEI registrado. Por lo tanto, el cliente no necesita saber el código.